Los empresarios, los bancos, el dinero, los préstamos, el interés, el endeudamiento. Todas esas cosas se originan en la Edad Media. Otro motivo, seremos capaces de reconocer el rol que juega el cristianismo en nuestras vidas. Aunque no seamos cristianos, aunque nosotros no vayamos a misa ni hayamos cumplido nuestros sacramentos, nosotros vivimos en una realidad cristiana, que se relaciona con lo primero que les dije. Y una cuarta razón por la cual es importante conocer la Edad Media es porque seremos capaces de reconocer momentos de cambio y transformación. La Edad Media... ¿Qué cosa dices? No, perdón, pero la dices. Ya, vamos aquí. El otro motivo es que seremos capaces de reconocer, al estudiar la Edad Media, momentos de cambio y transformación. La Edad Media está entre dos fines del mundo, como decirlo de cierto modo. La Edad Media comienza con el fin del mundo, con el acabo de un mundo, un apocalipsis, un mundo que existió durante miles de años, se destruyó. Y ahí comenzó la Edad Media. Y nosotros ahora, hoy en día, año 2020, nos estamos enfrentando a un proceso totalmente similar. Nosotros, hoy en día, nos estamos enfrentando nuevamente a un fin del mundo y al inicio de un nuevo mundo. Por eso es importante también estudiar la Edad Media, porque son cosas que ya han sucedido antes en la historia. Y finalmente, porque si es que ustedes dan ideas, proponen, podremos realizar actividades entretenidas que nos ayudarán a despejar nuestra mente. ¿Ya? Podemos hacer actividades que consistan en leer y en rellenar tablas, o podemos hacer cosas más creativas. Podemos hacer cómics, podemos hacer planos de ciudades. Bueno, siempre hay algún chico que dice que le gustaría hacer maquetas. No sé si los demás querrán. Entonces, esa es la parte que yo les pregunto ahora. ¿Qué cosas les gustaría conocer? Para añadirlo como contenido a la unidad, al margen de que hay ciertos contenidos que son obligatorios. Pero, ¿qué cosas les gustaría y qué tipo de actividades les gustaría realizar? ¿Ya? Entonces, ahora yo mismo les pregunto ahora mismo. De la Edad Media, ¿qué les gustaría conocer? La mitología. La mitología, ¿ya? ¿Cómo qué? Las armas. No sé, por ejemplo, todos tienen que creer, porque creerían en muchas cuestiones. No sé mucho por qué. Uf, ya. Había hombres con cabeza de perro. Había hombres que tenían la cara en el tórax. En el trasero. En el pecho. Ah. Claro. ¿Ya? ¿O me equivoco? ¿Cómo dices? No te escuché bien. No, este mito se llamaba Anubis o me equivoco. No, Anubis es de Antigua, pero no corresponde a la Edad Media. Podríamos ver la historia de los gatos. Hay una historia de los gatos. Ya. La mitología, las armas. ¿Qué más? ¿Los gatos? La política. ¿La política? ¿Ya? ¿Por qué está desarrollando la política, no? Sí, hay una... O sea, en todo momento de la historia. Si es que en cualquier situación en la que haya poder, en la que haya personas que pueden decidir lo que hacen otros, hay política. O sea, en tu casa hay política, en la micro hay política. En las cuevas, cuando se hacía la pintura rupestre, igual había política, porque las tareas no se repartían de forma equitativa. Había personas que decidían más que otras. Eso igual es política. Profesor, ¿sí? ¿Usted te haría, si supiera, que mañana se acabe el mundo? ¿Usted te haría? No sé. Yo le diría muchas cosas a usted. No. Pero hagan aportes que tengan que ver con lo que le estoy preguntando, ¿ya? Ya, entonces... No sé. Ya, pero por ahí está bien. Voy a considerar eso para relacionarlo con las actividades que podríamos hacer. ¿Y qué tipo de actividades le gustaría realizar? No, podemos ser bien creativos en esto, sí. Todo se puede relacionar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar? Para ver el tema de la bandera. ¿Cómo se llamaba esto? Se me olvida el nombre. Descríbelo. Ay, qué profeta. Me dio a pensar. Una disertación. ¿Qué? ¿Una disertación? ¿Podrían hacer un video? No, el Titi. ¿Ya? Una maqueta. No, no, no. ¿Esto es feo? Una maqueta. Siempre hay uno que dice una maqueta. Este es feo. Vamos a una película profeta. Ya, sería un video corto Ah, podrían analizar arte Por ejemplo, una obra de arte Ustedes muestran la imagen y explican De qué se trata En vivo y en directo Sí, pero esas cosas implicarían hacer videos ¿Ustedes podrían hacer videos? ¿Ustedes podrían hacer videos? ¿Ustedes podrían hacer videos? Profe, como que se le va de repente a internet Ah, ya No, pero sigo acá Ya, entonces tenemos Una disertación Una maqueta Un video corto Analizar una obra de arte ¿Qué más? Hacer tiktoks De pana ¿Qué? Ya, pero digan cosas que Es la oportunidad que tienen Porque todo lo que les queda de séptimo Es esta unidad Hacer una investigación ¿Ya? Sobre un tema que les interesa a ustedes Obviamente Pues si no van a hacer una investigación Sobre algo que no les importa Ya Yo podría agregar que Podríamos hacer mapas Podríamos hacer planos de ciudades Podríamos hacer cómic ¿Lo que gusta el cómic? Bueno Así estaría la unidad Bueno Tendríamos que ver contenidos Que son obligatorios Y relacionarlos con La mitología Las armas La política Que son cosas que propusieron ustedes Y actividades que podríamos considerar Sería una disertación Maqueta Un video corto Analizar una obra de arte Hacer una investigación Sobre un tema de interés Mapas Recrear Recrear una obra de arte Uh, buenas ¿Y cómo las recrearías? ¿Cómo las recrearías? ¿En un dibujo? ¿En una foto? ¿Qué es lo que? Podría ser de distintas formas Profesor En el mundo de materiales Por ejemplo Podría ser Los que son buenas de dibujo Podría hacerlo con dibujo Por ejemplo Si es una obra No sé Con piedras Se podría hacer con Greda O esas cosas Ah, ya Me parece Me parece súper buena idea Ya Eso sí lo deberíamos tomar ¿De qué? Ya Pasemos a lo siguiente Muchas gracias por sus ideas Por sus aportes Espero que esto lo motive un poco más A seguir durante el año Voy a hacer ahora La evaluación del avance Sobre la primera parte de la guía Que consiste en Hacer una definición de conceptos ¿Ya? Esa es Hola, Marían Ya Marían huyó Presente Ya ¿Ustedes saben de lo que les hablo? ¿O no? Esta primera parte de la guía Que había que Ya Había seis conceptos Eran Instituciones políticas A lo largo de la historia Teníamos La ciudadanía La democracia La república El derecho En los gremios Y los municipios Y en torno a cada una De esas seis instituciones Tenían que ustedes elaborar Definiciones Utilizando mapas conceptuales ¿Ya? Y eso Tenía que ser entregado Hoy día Ahora ¿Alguien Lo hizo? Pueden decir que no Pero Tengo una pregunta Ya, díganme ¿Pero ¿Pero Ya? A ver Primera ¿Usted envió una guía? Sí ¿Esa guía Está a partir de la mitad O es en la guía De la primera parte Y usted va a enviar Otra guía De la otra parte? No Es una sola guía ¿Tiene dos partes? Ah, entonces ¿Y haces la primera parte? Entonces, ¿esa es la guía? Sí, eso es todo Y tienen todo septiembre Para trabajar Ya Igual Es que, profe Yo no tengo Yo no uso desordenado ¿Cómo le hago? O sea, por ejemplo Hay una Por ejemplo Me voy sentando de actividad ¿Eso vale? No es lo ideal Porque las guías Van desde Siempre van desde Lo más fácil A lo más difícil Entonces es ideal Que tú hagas primero Lo más fácil Y después lo más difícil Pero ya Si tienes algo avanzado Hoy día Es el plazo Para mandar Lo que tengan avanzado Yo se los reviso Les digo lo que está bien Lo que está mal Y les permito a ustedes Hacer una corrección De su propio trabajo ¿Ya? Por eso es importante Pregunta Diga nomás De que Pero Es que Usted le ha puesto Que esta entrega 9 de septiembre Y después 23 ¿Cierto? Sí Pero Es obligatorio ¿Es entregar Y alguna vez Es una estrella O se puede Llamar El micrófono Ya No, si te entiendo Mira La primera entrega Parcial Se acepta Hasta el Plazo que se indica Ahí Y Claro Es ideal Que ustedes lo hagan Es una tremenda Oportunidad Porque la persona Que haga esa entrega Sí o sí Va a terminar Con esa parte buena De la guía Y tomen en cuenta Que eso va con nota ¿Ya? Además Les va a permitir Que Ser más acompañados Y acompañadas En su proceso De hacer su trabajo No Porque no A mí no me parece justo Que ustedes se han evaluado Solamente cuando el trabajo Ya está terminado Sino que Durante El proceso Que ustedes van haciéndolo También pueden ser evaluados Pueden ir corrigiendo Los errores Por eso es importante Que hagan esa primera entrega Además Que Les va a favorecer Mucho en la nota Y la segunda entrega Se tiene que cumplir También el plazo Establecido ¿Por qué? Porque una semana Después de haberse cumplido Ese plazo Los que no hayan entregado El trabajo a tiempo Van a tener todos Un 1 Entonces después Aunque te saques un 7 En la guía siguiente Se promedia un 7 más 1 Te va a dar un 4 Por eso es importante Que hagan la entrega Porque ya no va a ser Como el semestre anterior En el cual Había personas Que entregaron Trabajos de abril Los entregaron en julio Ya Ahora no Eso Ya van a tener Uno puesto ¿Sí? Pero me refiero Que ¿Eso obliga Sobre el 9 O se puede entregar O se puede entregar Por ejemplo el 7 Ah Lo pueden entregar Antes Obvio De hecho es mucho mejor Porque así me dan Más tiempo a mí Para revisarlo Y por eso hay un plazo Porque si me lo entregan Un día antes del plazo final Yo no alcanzo a revisarlo Y invierno Ya Retomemos entonces Respecto a este avance Por lo visto No hay muchas personas Que lo hayan hecho todavía Entonces Bueno Para empezar Eso no está bien ¿Ya? No puedes seguir así Porque se está perdiendo Una oportunidad Y porque están Acumulando trabajo Para el final Y nunca es bueno Hacer eso Ya entonces Primero ¿Ustedes se sienten Capaces de hacer eso O no? Capaces de Ustedes ven la guía En blanco ¿Qué es lo que piensan? ¿Puedo hacerlo? ¿O esto no lo puedo hacer? Lo puedo hacer Pero me voy a sugerir Ya Entonces No es que sea muy difícil De acuerdo a la opinión tuya No creo que todas las personas Opinen lo mismo ¿Hay alguien que opine Diferente? Yo A mí me va a ser El 9 O el 23 Profe Ya Entonces como que Les da flojera Están desmotivados Entonces Eso es No es que sea tan difícil Ya ¿Existe para ustedes Una continuidad Entre una clase y otra O es como que Parten de cero cada vez? Creo que La segunda Ah ya Como que Claro Ya no tienen dos clases A la semana Entonces como que Cada vez Parten de cero Ya Bueno ¿Alguien quería decir algo más? Yo tengo una pregunta Ya Díganme Ya profe A ver Pues ya se me olvidó Espera 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 ¿Qué quieres decir? Esta Guau Ya Ah no Espera La guía Ya Que había que Que hacer Es esta que Espera Esta que Esta que la publicó El Que la publicó El 2 De septiembre ¿No? Si La primera Que publicó El 2 El 2 De septiembre La primera publicación Del 2 De septiembre ¿Cierto? Ya La primera ¿Cierto? Ya Si Es ahora ¿No? O sea No No Es la segunda Del semestre Perfecto Bueno Ya El trabajo Que ustedes Tienen que hacer Es este Mira Voy a abrir La carpeta Del séptimo C La caja De Pandora De profe Nos damos Un tema De hablar ¿Verdad? Sobre La ¿Cuál Tierra? Es la segunda Actividad Del segundo Semestre Se llama Instituciones Políticas En tres Tiempos Antigüedad Edad Media Y Presente ¿Ya? Esta es Mira Tiene Actividad Número Dos Instituciones Políticas En tres Tiempos Antigüedad Edad Media Y Presente Tiene Dos Partes La Parte Uno Que tiene Que construir Definiciones Utilizando Mapas Conceptuales Como el Ejemplo Que se les Presenta Acá Y lo Trabajamos En la Clase Anterior Y Una Parte Dos En la Cual Tienen Que Comparar Esos Mimos Conceptos En Distintas Épocas Utilizando Estos Diagramas Que Voy Voy a Dejar 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 Compartir Mi Pantalla Y Tú Puedes Hacer Ya Si Esa 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 Es La Número Dos Eso Ya Se Responde Tu Duda ya, ahora en función del tiempo y para no alargar tanto la clase vamos a pasar a revisar este tema primero, porque es importante conocer estas seis instituciones porque estas instituciones han logrado tener una continuidad a lo largo del tiempo y existen hasta el presente a pesar de haber sobrevivido varios fines del mundo, ya, el mundo se ha acabado varias veces y estas instituciones siguen existiendo, porque también nos ayudan a reconocer la continuidad de la historia, por ejemplo, quién nos quedó de Roma y quién nos quedó de la edad media hasta hoy en el presente también nos sirven para conocer conceptos que nos van a servir durante el resto del año podremos adquirir destrezas en el uso de mapas conceptuales y establecer y representar visualmente relaciones de cambio y continuidad que es una de las principales habilidades en mi historia. Ahora me tomé la libertad de proponerles formas de trabajo autónomo que no sé si ustedes están aplicando. Primero, ¿ustedes toman apuntes? ¿Cuando están en estas clases? Yo sí. Ya, lo ideal, o sea no es lo ideal, es lo que todas y todos deberían hacer es tomar apuntes ¿Por qué? Porque no podemos solo confiar en la memoria de lo que nos quedó de la clase y porque muchos pensarán ah, pero si la clase se graba en video pero después el video nadie lo ve yo tampoco vería un video que dura una hora y media ¿cachai? O sea, yo he visto que la mayoría se pone a ver el video y lo más probable es que vean los primeros tres minutos y después no lo ven más entonces por eso es importante tomar apuntes porque si no van a estar constantemente partiendo de cero ¿ya? Ustedes deberían estar con su cuaderno abierto ahora y deberían estar preparados para tomar apuntes de lo que viene a continuación ¿ya? ¿Ustedes saben tomar apuntes? ¿O son más de que les tienen que dictar? En clase siempre estábamos más acostumbrados a dictar a que nos dicten pero igual deberíamos tomar apuntes Claro igual ustedes están en un momento de su vida en que empiezan a desarrollar la autonomía obvio que no son capaces de hacer todo por sí solas o por sí solos pero ya deberían comenzar a tomar apuntes y tomar apuntes es distinto a que te dicten porque cuando tú tomas apuntes tú decides qué es lo que más te importa y qué es lo que no te importa tanto o de qué forma tú comprendes mejor un tema ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan tomar apuntes que se acostumbren a decir oh, esto me interesó lo voy a anotar en mi cuaderno ¿ya? Bueno, esa es una habilidad que se desarrolla igual con el tiempo Ahora, lo que ayuda a generar buenos apuntes son los mapas conceptuales y los diagramas ¿ya? Tomar apuntes no significa tener una hoja así llena de texto tú puedes hacer dibujos puedes hacer mapas conceptuales que te ayuden a organizar las cosas ¿ya? y lo otro ustedes también deberían acostumbrarse a llevar un calendario o tener una agenda ¿ustedes tienen una agenda? ¿cómo? ¿ustedes llevan una agenda? ¿tienen agenda? ¿y de qué? una agenda es un cuaderno que tiene fechas y tiene espacio es como un calendario yo tengo una libertad de comunicaciones ya ¿ustedes van anotando así como sus plazos las cosas que tienen que hacer en las en las distintas fechas? ¿acostumbran a hacer eso? yo dependiendo de la materia lo anoto en su respectivo cuaderno por ejemplo si la profesora dice que hay pruebas de matemáticas anoto en la hoja hay pruebas de matemáticas ahora eso es igual es algo que todos yo lo coloco en el calendario de mi computador eso es importante todos deberían acostumbrarse a tener eso porque eso les permite planificarse anticiparse los acontecimientos o sea tener el sartén por el mango porque si ustedes no saben cuándo van a hacer las cosas que les van a pedir ustedes pierden el control y cuando pierden el control van a hacer lo que quieran ustedes tienen que tener control de lo que están haciendo si no no les va a ir bien al final muchas personas dicen no yo soy tonta yo soy tonto y creen que no les va a bien en los estudios porque tienen algo que les falta en la cabeza pero en realidad lo único que se necesita es organización ya así que vamos a ir practicando estas cosas así que yo espero ahora todos tengan su cuaderno abierto y estén listos para ir anotando ya bueno voy a mostrarles lo que fue la primera actividad de la guía que estamos trabajando actualmente consistía en definir estas seis instituciones políticas que les mencioné recién ciudadanía democracia república derecho gremio y municipio y elaborar esta definición a través de un mapa conceptual que hicimos colectivamente como curso la semana pasada ya entonces los mapas conceptuales tienen una estructura jerárquica siempre lo más importante y lo más abarcador va a ir arriba y lo más particular va a ir abajo aquí nosotros identificamos una institución en general que en este caso sería el congreso y luego lo desagregamos o lo descompusimos en dos características que forman parte de esto que es más general primero que elabora las leyes que rigen un estado y segundo que está conformado por miembros electos que representan a la ciudadanía el profe nos está mostrando su pantalla estos son los los problemas gracias por avisar tampoco lo muestra eso es lo que le estaba explicando un mapa conceptual es algo súper fácil de hacer ustedes en una clase pueden hacer un mapa conceptual en vez de llegar y copiar todo lo que el profe está dictando pueden hacer un mapa conceptual siempre lo más importante consideran que es como funciona por conjuntos tenemos en el conjunto principal subconjuntos y luego subconjuntos ¿ya? ¿se entiende? ya les voy a mostrar aquí ejemplos de los mapas conceptuales que tenían que hacer para la actividad 1 la semana pasada definimos democracia en primer lugar como una forma de gobierno basada en la voluntad de la mayoría y que también identificamos que existen varios tipos de democracia no todas las democracias son iguales ¿ya? entonces en relación a la primera característica lo ejemplificamos con que se hacen elecciones periódicas y las autoridades deben expresar la voluntad del pueblo y distintos tipos de democracia identificamos que la democracia puede ser directa en la cual la misma ciudadanía ejerce las funciones del gobierno o una indirecta en la cual la ciudadanía escoge a otras personas para que se hagan cargo de eso como el caso de Chile después ya ¿alguien tiene esto hecho o no? ahora deberían aprovechar de de registrarlo aunque ya estamos grabando claro ahora que el mundo toda la gente tiene celular puede sacar fotos llegan y le sacan una foto a la pantalla o a la pizarra pero ¿quién va a ver esa foto después? nadie cuando tú tomas apuntes lo importante no es el resultado del apunte sino el hecho de tomar apuntes te hace recordar puede que tú escribas apuntes después ni siquiera los vayas a ver pero lo hiciste y al hacerlo aprendiste ¿se dan cuenta? es más importante como proceso que como resultado en tomar apuntes ¿tiene sentido o no? yo pondré una F porque no di mucho ya 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 chicos una cosa importante es que no utilicen el chat para distraerse tanto ¿ya? miren cuando cuando ustedes toman apuntes lo importante no es la información no es capturar la información sino es el hecho de representar ustedes mismos la información el es el acto de hacerlo no es tener la información capturada sino es el hecho de anotarla ¿sí? eso ¿dónde lo vamos haciendo? porque ahí está en PDF y en PDF no podemos escribir no esto es algo que ya está listo lo trabajamos la semana pasada y esto después yo el PDF se lo comparto en la misma tarea en el classroom sale tarea 1 y yo le subo los PDF que usamos en las clases ¿ya? vale ya bueno vamos a continuar con el siguiente mapa conceptual que sería el de ciudadanía ¿ya? el ciudadanía lo habíamos definido como el derecho que permite participar en política es decir el derecho a elegir y ser elegidos y está reservado solo para algunas personas mayores de edad y residentes en el país bueno ahí seguíamos con el derecho un cuerpo de normas que rige la sociedad y el que es impuesto sobre las personas de forma coactiva la república pasamos al gremio el municipio todo esto nosotros lo definimos en la clase anterior ¿ya? y debería estar listo hoy día a sus días ¿se acuerdan o no? ya ahora para manejar bien este tiempo vamos a pasar a hacer el trabajo de curso que tenía que hacer la semana pasada pero no se hizo ¿ya? está Cristóbal Andrade Juliana Manquil y Priscila López ya Yanela Catalán Javier Abarría María Puyo ¿están? ya me hice en el trabajo ya ahora que vamos a trabajarlo durante esta clase ¿ya? es importante que lo vean como curso Sergio Areña Carlos Sandoval pero tampoco estaba bien hecho porque no lo hicieron en relación a la ciudadanía en Grecia lo hicieron en relación a la ciudadanía en general tenían que seguir la instrucción ya el derecho romano Sergio Areña Carlos Sandoval y Agustín Saberino República Romana Constanza Jofré Jael Calculez y Tomás Llanos Gremio Medieval Robinson Díaz Matías Carrasco y Benjamín Ollarzo y Municipio Melisa Gallardo Sofía Águila y Natalia Agüero ¿alguien de las personas presentes no fue nombrada? ¿no está en ninguna de estas categorías o grupos? Profe no escuché mi nombre o son los mismos grupos del que organizó la semana antepasada faltó mi nombre son los mismos grupos de la semana pasada ¿quién faltó? ah ya bacán ¿quién faltó? eso pasó por ser negro yo ¿cuál es su nombre? Simón Simón ya ¿en qué grupo te gustaría trabajar? república ¿derecho ciudadanía democracia? con la comunidad yo soy comunista necesito comunista ya pero el profe ¿cuál es el solo grupo? están acá en la pantalla mira ¿nadie más falta? además de Simón ¿nadie más falta? ¿con qué grupo cuesta? tienes que escoger democracia ciudadanía derecho vaya yo elijo eh derecho ya Simón Simón Carca muere ¿no? ya ¿no falta nadie más? ya Jael 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 acá está mira en república ya ahora les voy a copiar estos links en el chat y los va a dirigir a un documento que van a tener que trabajar durante esta clase en conjunto con los grupos ¿ya? ahí van ahí les voy a ir explicando las instrucciones vamos primero con democracia ateniense democracia ateniense y los estudiantes que forman parte de ese grupo solamente los que forman parte de ese grupo acceden a ese link que les acabo de copiar ¿ya? ahora gracias ahora como estoy ya no copio vaya ciudadanía en Grecia Yanela Catalán Javier Abarría y Mariano Ulloa van al link que les voy a poner acá Derecho Romano Sergio Oreña Carlos Sandoval Agustín Severino Guisimón Cárcamo siguen este link que yo les voy a dejar aquí República Romana siguen este link que yo les voy a dejar acá tú ya me equivoqué ¿pero es el mismo o no? no 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 son distintos profe porque mando la empresa República Romana ahí está ya gremio medieval profe después podemos mandar el link por Google Classroom es que ahora lo estoy haciendo por mi celular ya copio el link copio el link estoy muy confundido les voy a explicar debo apretar el que está debajo del grupo que te corresponde el que está debajo del gremio medieval es el que está debajo el que está debajo del gremio medieval profe no me deja que cose 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 porque tú estás hablando junto es un Word o un Chrome el Chrome es el del medio ¿cierto? el que el link está debajo del gremio medieval ese es el tuyo ya voy a poner un ejemplo ya para explicarles cómo funciona esto ustedes ya esperan a que se abra y cada grupo va a ingresar a un a un documento que es para que vayan trabajando ¿ya? ten en problema que estás cargando estás cargando toda la página esperen 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 ¿esto se hace en grupo o solo? se hace en grupo en grupo ¿ya? y yo ¿con quién soy? te voy a forrar ustedes en cada uno de estos documentos se van a encontrar con una tabla que tiene una pregunta dice ¿qué similitudes y diferencias tiene la ciudadanía en Grecia con la ciudadanía actual? ¿ya? tienen que identificar qué tipo de fuentes se está utilizando van a mostrar qué información obtienen y van a organizar la información que ustedes obtuvieron en función de responder esta pregunta tienen que responder esta pregunta ¿ya? ahora qué es algo que tienen que saber de estos documentos es que ustedes al escribir algo por ejemplo ya yo voy a escribir algo acá pueden iniciar un chat aquí arriba en la esquina superior derecha claro y ustedes pueden responderle a sus compañeros entonces eso les permite ir coordinándose como su trabajo en grupo ¿ya? en cada uno de los distintos grupos ¿me explico? esa es su forma de comunicación entonces seleccionan un texto cualquiera seleccionan un texto cualquiera y aquí apretan acá en la esquina superior derecha y pueden iniciar una conversación en la esquina superior derecha hay un ícono de un globo de texto ¿ya? esos son los nombres que van a adquirir las personas que están trabajando en cada uno de los documentos el link de derecho romano está en clase como lo pidió Carlos ahora les voy a explicar cómo va a funcionar esto ustedes lo que tienen que hacer acá es extraer información de una fuente y extraer una información de una fuente consiste en cuatro pases primero si ustedes van a buscar información antes de buscar información tienen que hacerse una pregunta ¿ya? de nada sirve que ustedes vayan a buscar información si no saben lo que están buscando ¿ya? en este caso ustedes lo que van a buscar es diferencias y similitudes que tienen estas instituciones con el presente ¿ya? segundo ustedes ¿en el texto? claro en las fuentes que yo les muestro en esos mismos documentos que están ahí debajo de la tabla ustedes en segundo lugar tienen que evaluar su fuente o sea por ejemplo yo veo que mi fuente de información es un diario yo estoy investigando sobre los judíos y me pongo a leer un diario que está escrito por los nazis por ejemplo eso va a tener una influencia en la información que yo voy a ver me prepara para ver qué tipo de visión o qué tipo de perspectiva me está mostrando de las cosas o puede ser una fuente primaria o puede ser una fuente secundaria puede ser escrito por una mujer o puede ser escrito por un hombre la procedencia de la fuente es importante en tercer lugar ustedes van a revisar la fuente buscando qué es lo que les sirve para responder su pregunta cuál es la información ahí subrayan marcan y finalmente ustedes organizan y responden su pregunta ¿ya? lo vamos a hacer aquí con un ejemplo por ejemplo aquí nosotros nos preguntamos a partir de este texto ¿qué legado nos queda de Roma en el presente? y el texto dice Roma todavía contribuye a definir la forma en que entendemos nuestro mundo y pensamos en nosotros desde la teoría más elevada hasta la comedia más vulgar después de 2000 años sigue siendo la base de la cultura y la política occidental de lo que escribimos y de cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él la distribución del territorio imperial romano sustenta la geografía política de Europa moderna y de territorios más alejados Roma nos ha legado en la misma medida ideas de libertad ciudadanía explotación imperial combinadas con un vocabulario de política moderna como senadores y dictadores ¿ya? entonces este texto nos está mostrando todas estas cosas que responden nuestra pregunta ¿qué legado nos queda de Roma en el presente? y aquí nos dice esto de acá nos dice esto de acá entonces esa información nos responde nuestra pregunta y nosotros la utilizamos para enumerar entonces es aquel legado que nos deja Roma por ejemplo vocabulario político ¿ven? no sé ¿qué más podría hacer? ¿alguien identifica alguna otra cosa? ¿alguien identifica Geografía, política, ya. Aquí les muestro un ejemplo que es más explícito. Este texto se trata sobre el fin de Roma. ¿Ya? ¿Alguien quiere leerlo? Vamos a ir a comprar. Ya, ¿alguien que quiera leer ese texto? Mira, este texto se trata sobre la caída de Roma, ¿ya? Y dice, las revueltas internas, los conflictos sociales y sobre todo las rebeliones de pueblos conquistados formaban una dinámica compleja y difícil. Las propias condiciones internas y los conflictos surgidos en las zonas fronterizas con los bárbaros que impedían un eficaz mantenimiento del orden y la protección en la zona pusieron de manifiesto la crisis del imperio. El sueño de un imperio mundial y la ilusión de una Roma eterna produjeron entre los romanos un total desinterés por el mundo exterior. Por esta razón no tuvieron capacidad de reacción ante una compleja y dura realidad que no esperaban y a la que no supieron enfrentar. Ya. ¿Qué pregunta se harían ustedes en relación a este texto? ¿Qué tipo de información nos ofrece? ¿De qué se trata? ¿Alguien podría decirme una idea de qué se trata este texto? ¿Están ahí o no? ¿Me escuchan? Ya, la pregunta es, ¿de qué se trata este texto? ¿Me escuchan ahora o no? ¡Sí! Ya, mi pregunta es, ¿de qué se trata este texto que está aquí? Marcelo, agachito conocero. Ya, nadie me puede decir. ¿Pueden leerlo? Ya, chicos, necesito que alguien, por favor, diga algo ya. Nadie puede leer este texto y decirme de qué se trata. Profe, yo lo leo. Ya. Las revueltas internas, los conflictos sociales y sobre todo rebeliones de pueblos conquistados formaban una dinámica compleja y difícil. Las propias condiciones internas y los conflictos surgidos en las zonas fronterizas son los bárbaros. Que impedían un eficaz mantenimiento del orden y de protección en la zona. Pusieron de manifiesto la crisis del imperio. El sueño de un imperio mundial y la ilusión de una Roma eterna produjeron entre los romanos un total desinterés por el mundo exterior. Por esa razón no tuvieron capacidad de reacción ante una compleja y dura realidad que no esperaban y a la que no supieron afectar. Perdón por esa risa que tuve. De hecho, es que tengo a mi hermanito pequeño en la unión. Ya, está bien. Entonces qué tipo de información o de qué se trata este texto. Cualquiera puede responder. De qué habla. Eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando identifique una fuente Saber de qué se trata Ya miren, este texto en función del tiempo les voy a decir que se trata sobre la caída del imperio romano Y lo que está diciendo acá son las causas que provocaron la caída de Roma Está explicando por qué Roma colapsó finalmente Entonces está diciendo, las enumera, dice, las revueltas internas, los conflictos sociales y sobre todo las rebeliones de los pueblos conquistados Ya, esas son razones por las que cae Roma Entonces en relación a este texto nosotros nos podríamos preguntar cuáles son las razones por las que Roma colapsa, por ejemplo Segundo lugar, nosotros lo que hacemos es evaluar quién escribe y cuándo escribe Y eso lo vemos acá abajo María José Hidalgo es una historiadora española que ha estudiado las relaciones de poder y dominación del imperio romano O sea, la persona que escribe es una historiadora, es una mujer y escribe esto en el año 2008 O sea, es una fuente secundaria Porque no está en contacto directo con los acontecimientos que suceden Sino que es una persona que desde el futuro Vuelve al pasado y se pone a tratar de comprender lo que sucedió Entonces eso nos va a servir para evaluar nuestra fuente Saber cómo tomarla En tercer lugar, nosotros buscamos la respuesta a nuestra pregunta ¿Cuáles son las razones por las que Roma colapsa? Y aquí vemos que podríamos tomar en cuenta las revueltas internas Los conflictos sociales El sueño de un imperio mundial y la ilusión de una Roma eterna Que hicieron que los romanos perdieran interés en el mundo exterior Y finalmente lo que hacemos es organizar la información de nuestra respuesta Entonces sería ¿Por qué cae Roma? Y aquí podría ser revueltas internas Conflictos sociales Rebelliones Y la ilusión de una Roma eterna ¿Ya? Así es como más o menos se aborda o se analiza una fuente histórica ¿Ya? Estos pasos Ahora los tendrán que trabajar de esta forma Como muy paso a paso Pero luego se va dando de forma más natural Si lo hacen varias veces A lo largo del tiempo ya Va a estar internalizado No va a ser necesario Irlo Clasificando parte por parte ¿Ya? Así que eso Deben tomar en cuenta Para que vayan haciendo estas actividades Que les muestro acá ¿Ya? ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí o no? ¿O estoy hablando solo? Vamos acá Vamos acá Ya Sí profe Estamos vivos Aquí estamos Ya es que Igual Es raro que Yo les pregunto Y nadie me responde Porque si esto no es un programa de Dora la Exploradora Como Dora la Exploradora Que pregunta algo Y espera un rato Y después se responde sola No Una clase Ustedes deberían participar Uno sí respondía a las preguntas Por lo menos yo Claro Yo sí respondía a las preguntas de la Dora ¿Dónde pende el agua? Pero no es lo mismo Si estamos en una clase Ustedes deberían participar ¿Ya? Así que estos distintos documentos Que le mandé a cada persona Ustedes tienen que utilizar estas fuentes de abajo Para responder Las preguntas que están arriba ¿Ya? Y a las 4.20 Vamos a revisar O sea Tienen media hora Para hacerlo A las 4.20 Vamos a revisar todos los grupos ¿Ya? La democracia teniense Los gremios Los municipios Todos los grupos Lean sus fuentes Busquen la información Que les sirva Para responder sus preguntas Y elaboren una respuesta ¿Ya? No necesariamente Tiene que ser un mapa conceptual Pueden hacerlo como Una simple lista ¿Se trata de...? ¿Sí? ¿Profe? Pregunta Se me fue el internet Y no entendí lo que dijo Ya Que ahora En esos links Que yo les mandé Y se abrieron estos documentos Que van a tener que trabajar En grupo Tienen hasta las 4.20 ¿Cuál links? ¿Ya? Van a tener que utilizar Estas fuentes Que están acá abajo Tomando en consideración Esta pregunta ¿Sí? ¿Cuál link? ¿Cuál link? ¿Están en el chat De la... De la... De la videollamada? ¿Eso de... Del Google De Gremio Medieval De Gremio Medieval Sí Profesional Fuenista Profesional Fuenista Medieval ¿Sí o no? Sí Aquí están los grupos ¿Cuál es tu nombre? Simón Ya Simón Tú estás con el grupo Del Derecho Romano Ya Entonces tienes que ingresar A este link Que está acá Derecho Romano ¿Ya? ¿Y eso te va a llevar? Profe yo no me acuerdo Profe yo sí me acuerdo De mi grupo Profe yo sí me acuerdo De mi grupo Pero no me acuerdo Cuando nos tocaba No me acuerdo Cuando nos tocaba ¿Cuál era tu nombre? Juliana 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 Manchil Sí Sí ¿Dónde estáis? Acá Democracia tenías ¿Ya? Ese es tu grupo Bacán Gracias Bacán Gracias ¿Y alguien más no sabe Cuál es su grupo? Tipo de fuente Tipo de fuente Tipo de fuente Mira En tipo de fuente Es esta parte La parte 2 De color naranjo Dice Tú lo que haces aquí Es evaluar Qué tipo de De dónde proviene La información Que se te está presentando ¿Quién la escribió? ¿Cuándo la escribió? Ya Hay distintos tipos de fuente Tenemos fuentes primarias Que son las que están En contacto Que provienen De la época De la que hablan Por ejemplo No sé Una ley Escrita por los mismos romanos Sería una fuente primaria Y también existen Las fuentes secundarias Que son estudios Que se hacen Después ¿Pero tipo fuente ¿Pero tipo fuente La de ahora O la de antes Cómo buscar las cosas? Depende de la fuente Porque si tú ves Esta fuente de acá Por ejemplo Es una fuente secundaria ¿Por qué? Porque fue escrita En el año 2015 ¿Ya? Es un estudio Que se hace Desde el presente Sobre el pasado ¿Ya? Ahora Si fuera Una fuente Como esta Que está acá Mira Déjame buscarla En los gremios Hay una fuente Que es primaria Que proviene De la misma época De De que trata el tema ¿Ya? No es un estudio Hecho Desde el futuro Sobre el pasado Ya esto de aquí Esto Es una fuente Primaria ¿Ya? Porque este dibujo Fue hecho En el siglo XV Es del pasado Trata sobre el pasado Mientras que Esta de acá Es una fuente secundaria Porque es hecha En el presente Y en forma De comprender el pasado No proviene Directamente ¿Ya? Muy bien El grupo De los